¿Qué dijeron? ¿Cien caras? No, mira, reenmascarando Enmascarando la arena México Y estamos en homenaje a dos leyendas Ahí tenemos a nuestro... ¡Qué malito! ¡Qué divertido, hijo! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Enmascaran sus impresiones Vaya, un homenaje a dos leyendas Muy emotivo ver a Tony Salazar Ver a toda su familia A Místico, a Magnus A todos ellos Un evento muy redondo, muy bonito Pero no se compara a Seiga Baila A la arena, se apunta en su plan Tenía que salir con el comercial Señor Emanuel, bienvenido Hombre de pocas palabras Sí, como de pocas palabras De pocas palabras del hombre Ya, nos seguimos con esto de homenaje a dos leyendas Estamos presenciando esta lucha Entre Rocky y Romero Habla cada que quiere Haciendo frente Ante Atlantis Jr. Y Soberano Y a todo el tema Se encuentra Atlantis Jr. ¡Remascarando! Sí, así es Y Soberano Jr. Como que entregándose a la gente Un rudo amado Un Siba Romero también Odiado Yo me voy a echar una chela ahorita La verdad es que No sé a quién habrá armado esto Pero Está medio disparejo El apoyo de público Pues ahí lo tienen Palabras de dos expertos En la materia ¡Muchas gracias! No sé a quién hubo El D.C.C. ¡Nos presidentas Atleta The Mulan in an edge Así no ¡Así es Así y ¡Así es Soberano Odiado Odiado ¡F steering vivo! ¡Són show! ¡Sweet Share And historia Estamos Atenado Gracias y ya, la verdad es que... ¡Yes! 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 ¡Gracias! 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 De hecho, ahí vamos a encontrar al Blackpool Combat Club ahorita. Y posiblemente a David. Posiblemente a David. Ya acabó homenaje a dos leyendas. Nos trajimos a Kemalito. Señor de Pascaranto. Un secuestro exprés. Un secuestro exprés. Ayuda. Señores del consejo, traemos aquí a su personaje. Le pedimos un rescate de 3 millones de dólares. No, nada más. O un mano a mano de Bryan Danielson y Blue Panther. Que quieran soltar primero. Están advertidos. ¿Calificación, señores? 8. Le doy un 8-5. Hubo algunas cosas ahí en la lucha que tal vez pudieron mejorarse. Un poco de watcheos. Pero en historia y nostalgia y demás. Estuvo ya en un 8-8-5. Bueno, como ya que están diciendo de mano a mano. ¿Qué tal mano a mano con este Danielson? Se va a poner muy bueno. Si es que lo realizan va a estar muy muy bueno. Muy bueno y seguramente van a venir más estrellas. Entonces, próximamente. Y se va a cocinar algo para el Grand Prix. Ya estamos espolviendo aquí. Esperamos que hasta sea para el aniversario algo chido, ¿no? Exacto. Bueno, ahí lo tienen. La mejor crónica de homenaje a dos leyendas. Nosotros vamos a ir a tomar. A tomar. A la ptea. A la ptea. A tomar un cereal, ¿no? Bueno, vamos a dejar. Vamos a dormir al niño. Y después. Y ya después vamos a ir al bar. Ahí lo tienen. Regresamos aquí en la zona de combat. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.